Hey, 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 Julio Lora, que lo que mi gente como estan? Espero que esten super bien, esten bacanisimos, que le esten pasando fenomenal en su día. Nunca tuve en mi mente ser padre hasta que conocí a la bella, pero sin hablar de mentira, ha sido lo mejor que me ha pasado, en teoría. Así que voy a contarles mi experiencia de mi primer día como padre. Bienvenidos a un nuevo video. Para nadie es un secreto que si no fue una muchachita buscada, fue deseada, la anotamos en un papel, hasta grabamos el día en el que pasó el día. Así que yo me imaginé como iba a ser mi primer día. Compadre, una vaina heavy, bacanisima otro leve. Así que en mi cabeza tenia nuestro primer encuentro aquí en la casa, mas o menos de esta manera. Pero, en realidad fue otra. Realmente yo sabía que iba a pasar muchas malas noches, así que tomé la decisión de entrenar todos los días, acostándome a las 3 de la mañana. Para así, cuando llegue la hora de que Cielo se despierte, sea super sencillo yo levantarme, acurrucarla, darle leche y que todos queden en paz. Y luego dormir, ya que mentalmente cambié mi horario. Pero, la realidad fue otra. Yo no sé que pasó, pero realmente, desde que Cielo nació, se me metió un sueño loco. Literalmente, me duermo en todas las esquinas. Pero ese no es el punto. Jamás en la vida pensé que cambiar un pañal iba a ser una misión tan difícil. Literalmente. Para la baby, es muy sencillo. Realmente me quedo observando como es que ella lo hace. Pero aún así, no entiendo como ella logra cambiar ese pañal. Tan rápido, sin ensuciarse ella. Sin ensuciar a la niña. Sin ensuciar el cambiador. Sin ensuciar la casa. Sin gastar 30 wipers. Y sin ponérselo mal. No sé cómo lo hace. No te muevas, no te muevas. Te puede salir la pupu. Ya casi ya. Ok, Cielo. No te muevas. Espera, espera. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No te muevas. Ok, cielo. Ok, cielito. Listo. Ya terminamos. Baby, ven que lo puse mal. Al final de todo siempre me vuelve a cagar Pero hay que vivir con esas cosas No sé si realmente al principio cuando tuvimos nuestro primer encuentro Ella tenía mamitis aguda o no sé qué pasó Pero en realidad la niña no quería estar conmigo Eso me puso triste Pero en realidad siempre buscaba la vuelta de que ella se quedara conmigo Para que su mamá descansara Pero la realidad fue otra Ay no te bebe, ay no te no llores Ay no, ay no, ay no bebe Mira yo te puedo ir contigo y ella va a llorar También toma ¿Qué? ¿Te quieres ser su mamá? No vale Gracias a Dios eso cambió Ya la niña duerme conmigo bien Yo la abobo La mareo, le hablo disparate Y ella se queda durmiendo Así que todos felices Bueno realmente solo ella Yo termino con un dolor de espalda Al final ustedes saben que a mi me encanta contarles Las historias de una manera en la que nos podamos reír todos Y yo en esta ocasión No quise hacer la excepción de traerles El primer encuentro que tuve con mi bebé Realmente para mi fue maravilloso Obtuve muchas experiencias Soy una persona que aprende y se adapta rápido Trabajo por patrones Y trato de aprenderme rápidamente los patrones de la bebé Tratar siempre de estimular Y de enseñarle a ella que el amor es lo que debe de prevalecer sobre todas las cosas Eso es lo primordial Y por eso debe de moverse una familia El amor Realmente ustedes saben que yo me siento muy feliz Le doy las gracias a cada uno de ustedes Por ser parte de esto Acompañarnos en cada una de nuestras aventuras En cada uno de estos videos En cada una de las evoluciones El proceso de nuestra familia Ustedes lo han vivido desde que le pedí matrimonio a la baby Que lo grabé Nos casamos Lo grabé Lo grabé Nació la niña Y realmente No tanto para ustedes Sino para yo poder recordar Quien fui Si en algún momento yo voy a perder la memoria Pero que bueno que disfrutan todo eso Y me siento afortunado De tener la familia que tengo No cambiaría nada De lo que tengo De lo que soy Ni cambiaría nada en el mundo De lo que ha formado mi familia Los quiero muchísimo Tanto a ellos como a ustedes Y realmente Me siento feliz De verdad Sobre todo me siento feliz Llegó una notificación Mírala ahí Acaba de llegar esa notificación Así que debes de suscribirse a este canal Falta poquito para medio millón de suscriptores Y si quieres escuchar la canción de cielo Que está lista casi Solo falta que usted se suscriba Llegamos al medio millón Hacemos un especial medio millón Y tiramos la canción Que usted dice Estoy esperando Si aún no te has unido al canal Únete Y apoya a esta hermosa familia Con el botón de unirse También obtén los stickers personalizados Y la fotito que uno sube ahí Lo preview antes de que todo el mundo lo vea Usted puede ser el primero de esa vaina Denle like a este video Y comenta aquí debajo Si también te ha pasado En alguna de las cosas Que yo estoy viviendo actualmente Todo ha cambiado realmente Desde que grabé este video Hasta que eso pasó Los quiero mucho Nos vemos Y... Sayonara El cielo me entregaste y yo Ya sueño con escuchar su voz Y adorarla junto contigo Solo pido que ese sea mi destino